No lleven a sus novias a comprar... Oye, disculpa, ¿crees que me puedas ayudar, amigo? ¿Dónde? Es que quiero saber el precio de esa computadora. Ah, ahí está el precio. No sé si lo viste. Ahí está. Oye, amigo, pero te lo estoy preguntando bien. Te lo estoy preguntando bien, ahí está. No sé si lo viste. Oye, disculpa. Ah, hola, nada que sí. ¿Por qué se ayuda? ¿Quisieras saber el precio de esta computadora? Ah, mira, aquí está el precio. Este, igual, mira, aquí está la computadora muy bonita, así como tú. Este, pues la verdad está muy padre. Oye, disculpa. Pues la verdad está muy padre, no te va a fallar en nada. Oye, disculpa. Dime. Es que ella es mi novia. Ángale. Mira. Sinceramente, mira, te recomiendo esto. Mira, ven para acá. Me está molestando. Mira, acá hay una más padre. Esta. ¿Qué pedo con este güey? Si ya le dije que era mi novia. Mira, ya tiene como 10 minutos con mi novia.